Frank Trinidad Hernández, de 38 años de edad, se suma a la lista de cambistas víctimas de la delincuencia. El hombre que se encontraba en la acera de su casa, ubicada en el barrio Rubén Darillo, fue agredido por tres sujetos aún desconocidos, que se movilizaban en un vehículo color gris. Según testigos, uno de los antisociales le propinó tres disparos, de los cuales dos impactaron en el hombro, mientras un segundo sujeto le asestó dos estocadas en el pulmón izquierdo, para luego darse a la fuga. Él iba a hacer la venta de una camioneta, él iba a vender una camioneta. Cuando él sale de su casa, nosotras dos estamos ahí a la par de él. En eso el carro se para detrás del carrito rojo de él, del muchacho, y le dice gris, gris, vidrios polarizados. Nadie pudo ver las placas. Y cuando el carro se para, el que anda a la par del conductor sacó la pistola, y nos dijo que cuando él saca la pistola, nosotras queremos salir corriendo. Pero él dice, ustedes ahí se quedan, policía nacional. Cuando dicen policía nacional, el que iba conduciendo, el que venía conduciendo el carro, lo agarra él del pescuezo, y lo quiere meter para adentro. Pero él le dice, ¿cómo me vas a meter para adentro? Le dice, enséñame papeles, le decía el muchacho. Entonces él comenzó a forcejear con ellos los tres. Cuando él comenzó a forcejear con ellos los tres, el que andaba a la par del conductor, fue el que le disparó aquí en la cabeza a él, y él cayó al suelo. Pero también se dio que se querían llevar a un niño. El mismo que le disparó al muchacho, quería, siguió al niño de él. Pero él no pudo entrar porque el niño del surto, él sale corriendo, dice mi papito, y él cierra el portón con fuerza, nueve años. Él cierra el portón con fuerza y sale corriendo, y él quiere entrar, el forcejeaba al portón para querer entrar detrás del niño, y él le apuntaba con la pistola al niño. Y ahí el otro, el conductor, a él lo van a dejar botado, al que le pegó el disparo a él. Se presume que los malhechores pretendían entrar a la vivienda, robar y secuestrar a uno de los hijos del cambista. Pero el menor, de 11 años de edad, actuó rápidamente y enllabó el portón de la casa, frustrando de esta manera el robo e intento de secuestro. El cambista, que quedó herido en el piso, fue trasladado rápidamente por un vehículo particular a un hospital capitalino, y según familiares, su estado de salud es reservado. En el proceso investigativo que realizaron los agentes públicos, se ocupó un arma de fuego. Sin embargo, los familiares de la víctima se encontraban molestos, porque según ellos, la requisa que realizaron los uniformados era ilegal, ya que no contaban con una orden de allanamiento. Presentar una orden, la orden donde tienen el derecho de entrar a la casa del joven. ¿Y es que no tienen nadie de los joven? No, solo está la mujer que está cuidando a los niños. ¿Solo está la empleada? Y ella no es una responsable. ¿Y la agarra? Es una muchacha de 20 años. Hasta el teléfono le quitaron porque no conté. Yo le llamo y le llamo y no me contesta. Estoy de viaje. Para poderme comunicar con ella, tuve que llamar a la casa de la hermana al otro lado. Se conoce extraoficialmente que el abogado del señor Trinidad está detenido en proceso investigativo. Con cámara de Julio Real, informó para Acción 10, Tania Cardosa.